Continuamos con el 12 de octubre, el tema del día, 12 de octubre. Ustedes tienen en pantalla la tapa del libro escrito por Fray Bartolomé de las Casas, que fue el primer sacerdote ordenado en América. Sería interesante que las escuelas dispongan de este libro para orientar a las nuevas generaciones de argentinos, para que no nos sigamos criando en la ignorancia, en la equivocación.